Lo hemos revisado. ¿Tiene la responsabilidad, señor? A ver, todos los documentos que se revisan para formular una planilla son revisados. Cumple con los requisitos, pues los distribuimos. No tenemos que esta investigación alcance a usted, diputado, porque para ningún nexo con los candidatos. Yo no tengo ningún nexo con ninguna persona de la imprensa. El partido es un partido de la sociedad, es un partido de las poblaciones y de los poblantes. Yo no tengo ninguna liga, yo desconozco, no conozco a su grupo. ¿Pero están asignando ustedes la religión de los antecedentes? Por supuesto, no nos estamos escondiendo ni estamos ocultando información. Pero dejará de apoyar a los partidos. A ver, quiero que quede muy... Gracias. 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 Gracias.